a ver gente por dónde puedo empezar lamentablemente ahora vimos que hace poquito ha salido el capítulo 11 de campamento desventura pero lamentablemente yo debo decir una cosa en este momento para mí el fando la serie yo podría decir que está de luz en este momento y en este momento cada vez mi fe sobre la humanidad no sé si no sé si ahora tengo fe cada vez se pierde más y se va alejando 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 y alejando porque porque como vemos hace poquito salió el capítulo 11 si no me equivoco de la serie campamento desventura todos estrellas y sin embargo este capítulo este capítulo no es nada malo pero generó un montón de controversias y creo que de todas las controversias que hubo esta serie esto fue mucho peor esto fue lo peor de la guerra de los fandoms en campamento desventura peor de lo que le pasó a carasar y bueno antes de esto voy a darles contexto porque antes de todo esto hubo una funa hacia la torre de doblaje latino desde latinoamericano si pero la voz en español del jul de campamento desventura que se llama camilo escorpio que por su nombre debe ser camilo es oriundo de chile y lamentablemente dijo una lisura que lamentablemente al fandom de anglosajón y sobre todo el brasileño si hay una buena comunidad de brasileños fan de campamento desventura que lamentablemente no les gustó lo que hizo el actor que fue lo que hizo a acá le mostraré que bueno según datos que encontré del usuario mike dt o del world de ts que también lo sigo en el original el mike el jul había dicho algo sobre james donde ser supuestamente se había cobrado por el desafío de los hongos en el idioma original en inglés lo insultó llamándole perdedor a james pero en el doblaje latino lamentablemente camilo cometió un gravísimo error llamándolo eso de macaco macaco al al personaje de james porque el hijo macaco para empezar james el competidor james de campamento desventura debutó la temporada 2 y es oriundo de brasil y en brasil la palabra macaco en un principio significa mono pero a la vez una palabra muy mal vista en brasil donde esta palabra es una ofensa tremenda que incluso en brasil si decís macaco o insultas a alguien por su color de piel más preso así como escuchaste te llevan a prisión parece mentira pero es cierto y bueno te pienso de la política de camino bueno yo creo que camino se pasó un poquito pero la comunidad gringa también nos muestra mucha hipocresía y bueno en el caso de brasil no voy a decir tanto porque bueno pero la comunidad gringa es bastante hipócrita al hacer esas cosas al quejarse de racismo siendo uno de los países que más mata a los negros y más discriminan incluso la comunidad latina la comunidad hispana en vez de estar de acuerdo empezaron a acusar de hipocresía a los fondos de esos porque dicen que si tanto se quejaron con lo de james porque nadie se quejó con lo de ría cuando jul la insultó por por ser tez morena de india lo de rosa maría por ser mexicana por ser mexicana y supuestamente inmigrante ah pero para los gringos insultar a una mexicana porque supuestamente va a delinquir hacer cosas malas en eeuu ahí sí está todo bien no o en el caso de magui que yo la insultó por su por su cuerpo la denigró por su cuerpo y ahí nadie dijo nada y y para colmo esa gente anglosajona que tanto le parece correcto insultar a los mexicanos porque supuestamente van a delinquir van a robar cosas hacer cosas malas allá oh wow sorpresa los creadores de la serie son de origen mexicano sabían eso y bueno y ahora yo podía pasar lo de camilo pero ahora lo que me motivó a hacer esto fue lo que pasó hace poquito no sólo mi pana camilo fue funado de hecho ahora empecé a ver su canal y particularmente me estoy me está dando ganas de suscribirme porque me encanta su humor me encanta su carisma pero ahora lamentablemente el camino que es la voz en español de jul no fue el único que se salvó de esto porque ahora vienen otros personajes más otros fandúbers ya sea latinos o de eeuu que lamentablemente no se escaparon de esto bien continuando la segunda actriz funada es la actriz llamada anna linehan según la wikipedia de campamento desventura la voz en inglés de carol en campamento desventura temporada 2 que salió antes de la temporada 1 después de los quilombos que ahora provocó que la primera temporada campamento aventura fuese beta pero eso no viene el caso lo que viene es que ahora aparte de atacar a camilo escorpio que es la voz en español de jul la actriz que es en inglés de carol anna linehan que supuestamente llama así también están atacando a ella y porque la están atacando porque supuestamente ella está apoyando a israel en el conflicto ya sea con palestina con los países árabes con irán que pasó hace poquito miren este canal nunca va a ser algo sobre política pero creo que esta es una de las ocasiones donde mostraré un poquito de excepción en mi opinión mi opinión personal particularmente me gustan los dos países tanto de los judíos como los de palestina israel o palestina pero acá hay un problema es que no importa si te ponen neutral o si decís yo apoyo a israel o yo apoyo a palestina sin importar que bando estés te va a caer muchísimo hate porque porque si decís apoyo a israel mucha gente por ejemplo yo digo estoy a favor de israel que viva el sionismo mucha gente me va a hacer mierda porque van a decir que estoy a favor de los cerdos sionistas genocidas mientras que en el caso de decir yo soy palestino palestino del libre free palestine forever por más que la mayoría supuestamente va a estar de acuerdo conmigo pero va a haber un pequeño grupo que me va a seguir tirando caca porque van a decir que estoy a favor a favor de los terroristas así que lamentablemente creo que por las cosas actuales es un grave error decir yo estoy a favor de israel como decir yo estoy a favor de palestina acá si vos estás a favor de nuestros países yo no te voy a juzgar me voy a respetar a toda costa tu decisión a mí particularmente me encantan los dos países pero hoy en día no puedes decir llegué a esa conclusión de pensar que no puedes defender no puedes decir que estás a favor de tal país porque va a haber un enorme grupo en internet que te va a criticar y hacerte mierda por eso esa es mi opinión sobre respecto a que la actriz en inglés de carol en campamento de aventura supuestamente supuestamente haya mostrado apoyo a israel y otra cosa más es que vi muchos fandoms tóxicos pero lo que vi en campamento de aventura no es nada igual al otro porque ahora creo que es el primer fandom que vi que mezclan algo animado con la política haciendo muchos fanarts donde supuestamente los personajes están a favor de palestina y todo eso de palestina no nada de israel el fandom de campamento de aventura se movió muy pro palestina pero sin embargo yo no voy a estar de acuerdo con ninguno de eso porque la única forma de que yo diga que algo está es lo que Jared Madrigal o Roberto Castellanos que son los del Odd Nations Cartoons digan que están a favor que digan que tal personaje apoya esto apoya otro pero bueno por la presión del fandom lo más probable es que digan que si todos están a favor de palestina y todo eso pero bueno que podemos hacer ahí está ahora si ese era el detalle que se me olvidó agregar sobre el tema de la funa hacia la actriz en inglés de carol de campamento de aventura por supuestamente apoyar a Israel y finalmente venimos al último caso que es la funa hacia la voz en inglés de Derek y la voz en español de Trevor las voces de los que fueron los anfitriones de la temporada 1 que es la versión remake del beta de campamento de aventura curiosamente la temporada que me estoy maratoñando ahora antes de verme las siguientes y voy a pasar contexto el contexto es que a la voz en español de Derek si no me equivoco o de Trevor la voz en español ahí supuestamente lo acusaron de estar encubriendo llamando a Camilo que es la voz llamando a todos los que se quejaron de eso de exagerados y todo eso en cierta medida puedo estar a favor de Camilo y delator de voz de Derek si no me equivoco por haber dicho eso a mí me pareció exagerado pero bueno el problema es que en Brasil te llevan preso y es un crimen discriminar a alguien por su color de piel muchos ya están diciendo que ya se parecen a los gringos pero a los gringos no los puedo tomar en serio luego porque a ellos está mal que uno critica a una persona de color ah pero a México a India y a todas esas etnias ahí está todo bien discriminarlos a los gringos cada vez cada vez da menos como si esos países no tuvieran gente neonazi y todo eso pero bueno y ahora el último caso el caso de de la voz de de Trevor la voz en inglés en inglés no la de español como sucedió con Derek si no me equivoco que lo están acusando a él ahora lo están acusando de supuestamente ser homofóbico y ser ¿cómo era? y aparte de ser acusado por ser supuestamente homofóbico también lo acusaron por supuestamente por discafobia en un principio yo no sabía lo que significaba eso pero luego vi por mi amigo Gogle mi pana Gogle me explicó que es fobia a las personas con discapacidad y personas con supuestamente con mucha dependencia y todo eso su dependencia puede llegar a ser tan enfermiza que hasta puede recibir insultos y todo eso y rechazo pero la gente en Twitter si ve si infelizmente lamentablemente hay gente es así pero lamentablemente se comportan como imbéciles pero 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 lamentablemente como la gente de Twitter se quiere hacer la moralista se quiere hacer las justiciarias y todo eso van a en vez de estar apoyándote porque ese tipo fue un imbécil te van a atacar a vos diciendo que supuestamente está siendo malo o que lo estoy juzgando o eso de ay las apariencias no 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 conmigo no yo también puedo sentir empatía pero hay veces que uno falsea demasiado y ese tipo de gente me enferma loco bueno en los casos de las voces en inglés de de Carol y de y de y de Trevor si no me equivoco eh yo no estaba no no encontré información aplicada al 100% porque eso es en el son las voces en inglés y yo yo no soy gringo soy español yo me enteré más de las voces en español de Derek y del Camilo la voz del Jul que es chileno y mi conclusión en todo esto es que hay fandoms asquerosos muchos dicen que el fandom el peor fandom es el de Steven Universe The Old House y el Husband Hotel también intentaron ser el fandom más asqueroso pero lo de Desventura no no sé si está para decirlo el peor pero primera vez que veo algo que ellos hicieron que nunca lo vi en mi vida mezclar una serie animada una serie animada con política mira vos mira vos y bueno esto es increíble loco bueno y mi conclusión para todo esto es que lamentablemente por cosas como esta me están dando ganas de hacer lo mismo que hizo mi amigo Carazar bueno mi pana Carazar no puedo decirle que es mi amigo veo sus videos pero no nunca charlé personalmente con él y personalmente me encantaría pero me dan ganas de hacer lo mismo que hizo Carazar porque en la temporada 1 de Campamento de Desventura él hacía cada resumen pero debido a cosas malas que le estaban acusando y que le estaban haciendo el propio fandom de Desventura él quedó tan asustado y tan traumado que él dejó de hacer videos sobre esta serie y la verdad me da mucha pena y me dan ganas de hacer lo mismo con dejar de dejar esta serie de helado pero aunque quiera hacerlo aunque quiera hacerlo no lo voy a hacer no lo voy a hacer aún así si la seguiré viendo y haré memes y me llega el pincho me vale verga si hay gente que se va a ofender si no te gusta no veas y consultar YouTube diciendo no me recomiendes cosas de este canal y punto final punto final y ta punto final y ta y eso nomás espero que les haya gustado entre comillas sé que puede haber cosas lisuras bien pesadas acá pero como tal las cosas es imposible es imposible y decidí escalarlo todo o sea yo podía haber pasado esto solo por la polémica de Camelo pero después al enterarme de que están funando a la voz en inglés de Carol a la voz en español de Derek y a la voz en inglés de Trevor y dije ta esto ya es el colmo todo eso salió después del capítulo 11 de Campamento de Desventura de Dos Estrellas y ta hasta acá llego acá mi conclusión final será esa que por más que voy a hacer lo mismo que este comentario que ven en pantalla de disfrutar la serie sin importar el fandom el fandom voy a hacer como que no existe y ta si les gustó pulgar arriba y nuevamente pido disculpas por las lisuras que dije y nos vemos en el próximo video chao